Tú dirás, ¿por qué no te vengo a ver tanto como antes? Y yo te digo que es que son otros tiempos. Antes éramos hombres del campo. Hoy parece que a nadie le sirve el suyo. Por eso hartos se van de aquí y te olvidan cuando te tienen lejos. Y los que nos quedamos, tenemos que hacerle a lo que se pueda. Yo mismo tengo que irme a vender a la ciudad. Ya no queda tiempo para venirte a ver. No te enojes, por favor. El mundo es así. ¿Y uno qué le va a hacer? Así te oyes mejor y te puedo hablar con más confianza. Te traje tus cositas. Pero no vayas a creer que te las vengo a poner cuando hay que pedirte algo. Hoy vengo porque quiero estar contigo. Para que ya no hagas corajes. Nos tienes a todos muy preocupados. Y parece como si estuvieras regañándonos con tus tocidos. Gracias. 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 Y me chistica, trinero con Etsy. 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 Te salvo reina y madre de mi severo. Ligeros Reyes todo el son nuestro En este cielo. La cercanía de este cielo, con los volcanes, debe de conectarlos con la fantísima trinidad. A Meraza. Carajo!! Yo te bautizo con el nombre de Santa Manuelita. Yo te bautizo con el nombre de San Gregorio. Don Goyo. Yo te bautizo con el nombre de San Gregorio. Yo te bautizo con el nombre de San Gregorio. Yo te bautizo con el nombre de San Gregorio. El semáforo de prevención civil y Senapred... ¡Lupe! 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 Mejor otro pulquito, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. ¡Eupe! ¡Lupe! 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 as a ver ven acá. ¿Y usted cuándo supo que iba a ser tiempero? Hace mucho tiempo. A los 14 años. ¿Y también le cayó un rayo encima? ¿Y también le cayó un rayo encima? Yo te voy a ganar con el cine, mi chaya. Es más como Mati. Y Karen, te mopa lewis. Sí, yao. Sí, yao. Te, Trini, ni mi childa, Miki. Te escondo cuiclapa. Amo, chimo, Makti. Ni mi chicas, campati yetos. Chalwa, uni mi chaya. Y cante dex igual, distiqui impacti. Y guanicaninteot palebus, moconegues. Y cante, un palebus. Y cante, ticpias. Y cante, otmomatsu. Sí, yao. Y cante, tracitlin. Anteopar, giudla, Miki. Rosario Cimotlano. Cicicuini. Cimotlano. Cimotlano. Cicicuini. ¡Docone, Ciclini! ¡Decate, Huysca! ¡Amo ni mi chile y clamate en Rosario! ¡Simo, Tzalo! ¡Cicicuini! Y así fue como supe lo que tenía de trabajo en esta tierra. Hoy ya estoy viejo y tengo que buscar quien hable con Don Goyo. Nadie es eterno en su paso por esta tierra. Ya le dije que me deje esa tarea. Eso no lo decide mi tío Trini. Solo los señalados pueden hablar con Don Goyo. Y hasta ahora no he recibido señal alguna. Bien por tu casa que nos das. Bien por tus labios que nos hablan. Bien por lo que al pedírtelo nos das. Juan, ¿tú se has visto a Don Goyo? ¡Nunca! ¿Y tú? A mí también se me ha negado. ¿De verdad quiere verlo? No lo ve a través de nosotros. A través de la naturaleza del cerro. A través del cielo. Del agua. De la tierra. A través del amor. ¡No te escondas! ¿Dónde estás? ¡Déjame verte! ¿Acaso te avergüenzas de mi compañía? Está bien. Ya no te molestaré más. ¡Napu! ¡Lo estamos esperando! Cuando yo sea tiempero, no le van a faltar frijolitos a Don Goyo. ¿Y cómo sabes que vas a ser tiempero? Pero mi mamá quiere que yo sea el tiempero. El ser tiempero no es cosa de tu madre. Es cosa que se decide y se avisa desde allá arriba. Ella va a subir por siempre. Ya es su obligación. ¿Estás seguro? ¿No puede preguntar otra vez? Ni tú ni yo mandamos en nuestras vidas. Tu abuelo fue tiempero. Tu padre también. ¡No mienta! A mi padre lo mató un rayo. ¿Y sabes dónde van los que mueren por el rayo? Son ánimas que ayudan a los tiemperos de aquí. Tu padre está trabajando allá arriba con nosotros. Déjeme continuar. ¡No! 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 Ya venimos de nuevo, padrecito, con todo el amor que te tenemos! Pa' decirte que no debes dudar de nosotros, pa' decirte que no debes dudar de nosotros. ¡No! 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 Tania Tignieques, danos tu mensaje cuando tú lo decidas. ¿No le lloras? ¿Por qué? Si ahora está, ¿dónde tiene que estar? Es una pena que no me deje verlo Gracias por ver el video Pero quién sabe Porque a lo mejor ya lo encontré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video